Bueno amigos, continuando con esta travesía de la maestra Matilde Díaz, entonces ya sabemos que la orquesta de Lucho de Mudes estuvo en la ciudad de Medellín donde desarrolló su mejor época dorada y allí grabaron los éxitos que todos en Colombia y en el mundo y en el Caribe conocemos, desde Salsipuedes, San Fernando, Colombia Tierra Querida, una cantidad de números pero en 1950, porque eso me lo dijo a mí en una entrevista, llegó a reforzarla Bobby Ruiz desde Cartagena pero ya Bobby Ruiz ya había cantado en Cartagena con orquestas, entonces ya era muy cercano al maestro Lucho de Mudes grabó el clarinete de Simón, exacto, clarinete, esa fue la primera versión, ahí baila Simón ven y había algo, resulta que estaba de moda Renberto Bru, era un cipote cantante que estuvo aquí en Bogotá y entonces Lucho de Mudes busca a Renberto Bru, pero Renberto Bru está muy famoso que él no le provoca ir a Medellín entonces a cambio de él va Bobby Ruiz en 1950 y bueno, ellos fueron hasta compadres, hicieron un dúo, o sea, de los mejores que ha habido en Colombia y es que Lucho de Mudes, o sea, sabía qué tipo de voz y los músicos que tuvo y sus arreglos, sus composiciones, es algo fuera de serie de la música tropical en Colombia bueno, retomando con Matilde Díaz, que es el personaje que estamos abordando 100 años 100 años del natalicio que se conmemoran ahora el 29 de noviembre de este 2024 entonces maestro José, ellos llegan ahí a Medellín, trabajan en estos hoteles, clubes, etc bueno, eso era una época donde había fiesta casi que todas las noches pero ellos tuvieron una invitación, tal vez de uno de los más grandes músicos que haya habido en Latinoamérica en Cuba, el maestro Ernesto Lecuona les envía una invitación para que vayan a asistir a La Habana pues ahí, eso fue aproximadamente entre 1952 y 1953 pues ahí había un evento grande entonces, hablemos un poquito acerca de esa visita que tuvo Lucho de Mudes y Matilde Díaz a La Habana si, vuelvo a recordar este centenario que cumple Matilde Díaz su paso por Cuba año de 1952, mayo en ese tiempo acababa de haber un golpe de estado ese golpe de estado tumbó al presidente Carlos Prioso Carras y lo reemplazó Fulgencio Batista al mismo tiempo un hermano de Batista era el alcalde de La Habana entonces, ellos se había decidido el golpe de estado pues no alteró en nada el proyecto que había de celebrar los 50 años de la independencia de Cuba se va a realizar un evento que se llama el encuentro cultural musical iberoamericano se nombra de director al maestro Ernesto Lecuona para que él haga lo que considere conveniente hace las invitaciones pero como estamos únicamente refiriendo a Matilde Díaz pues, allá en Colombia invita a Lucho Bermúdez y a Matilde Díaz Lucho Bermúdez, al igual que hizo cuando fue a Buenos Aires viaja únicamente con él y el cartón en Buenos Aires formó la orquesta con el barro Armani Eugenio Noviro y acaba formando orquesta con músicos del resto de los cuerdos y músicos de Bebo Bebo Valdés en esa forma pues comienzan a acelerarse gustó tanto que hubo necesidad de alante del programa con respecto a la intervención de Matilde Díaz y Lucho Bermúdez hay que agrandarlo se presenta pues el show de Prende la Vela Prende la Vela Mapalé que no, perdóneme maestro que eso bueno ya lo hemos hablado pero digamosle otra vez al público la letra, los versos porque yo vi en un video eso ustedes lo pueden decir fue de un él era historiador un historiador y todo el caso Tito Ramón de Subiría él era de Cartagena pero la música y los arreglos lo hizo el maestro Lucho Bermúdez ese quizá es el Mapalé más conocido porque Cartagena es donde se da esta música de negros Mapalé esa música rápida que impactó en Cuba y allá creo que hicieron un video eso circula por ahí pero la que canta es Matilde Díaz pero quien sale ahí es como una actriz no sé ¿se llama? Miki Bárbara es la que sale Miki Bárbara sí ok 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 entonces allá impactó ese Prende la Vela en la televisión eso fue la presencia de Matilde Díaz y Lucho Bermúdez fue un impacto así es tanto que Celia Cruz tenía por costumbre oír diariamente un programa batutino que parece que era en Vario Continental y entonces ahí ponían música especialmente ella estaba pendiente era para oír los discos que ponían de Matilde Díaz con Lucho Bermúdez entonces cuando llegaron allá a La Habana ella se preocupó y un día se le pareció a Lucho Bermúdez por la mañana en el hotel dijo no yo soy Celia Cruz quisiera saludarlo y como ah no sí dijo Lucho Bermúdez pero un momentico que ahorita ahorita vas a Matilde y ahí se conocieron pues pero ya Celia había grabado con la Sonora Matancera claro y con Gloria la Gloria Matancera también ok entonces ambas ya bueno de ahí surgió una amistad que duró pues hasta sus últimos días lo que sí hay que advertir es que quizás Celia Cruz admiraba tanto a Matilde Díaz Lucho Bermúdez que la propia Matilde Díaz admiraba Celia Cruz así es así es una amistad tanto que tengo entendido que Celia Cruz fue la madrina de la hija de Matilde Díaz que aún vive aquí en Bogotá Gloria María Bermúdez Díaz a quien vamos a la buena pues yo tengo ojalá pues me acepto una invitación en estos días ella pues como sabemos ha tenido quebrantos de salud pero bueno es un personaje que hay que ayudar a salir adelante y yo confío que la pueda visitar en estos días entonces la visita de Maestro Lucho Bermúdez y Matilde Díaz sin duda fue un acontecimiento grande para la música cubana y colombiana ellos estuvieron ahí un cabaret San Soci entre otros o sea ahí en La Habana ellos estuvieron fue más en La Habana ¿no? claro que sí bueno y otro número que impactó en Cuba que creo que hasta la sonora matancera lo grabó fue un número que tengo entendido que fue autoría de Lucho Bermúdez si ustedes me corrigen Linda Caleñita autoría de Lucho Bermúdez autoría de Lucho Bermúdez de música y letra pero y eso lo grabaron también Lucho Bermúdez lo grabó Lucho Bermúdez pero con la sonora si Lucho Bermúdez primero lo había grabado aquí con su propia orquesta cuando llegó allá llegaron allá a Cuba entonces ya sabían acerca de Linda Caleña entonces Olga Chorens dijo yo quisiera grabar eso y es la primera grabación que va a hacer Olga Chorens y Tony Álvarez en Cuba con la sonora matancera y es un porro este es el segundo porro que graba la sonora matancera en Cuba porro colombiano antes había grabado Micaela Micaela es la mujer que yo más quiero de Cruz Carlos Meier con la voz de quien de Israel del Pino no, pero eso no es ah, sí, sí Micaela Israel del Pino Israel del Pino y la sonora matancera entonces esto nos da para, bueno amigos vamos a socializar otros digamos de estas memorias para hablar de la influencia de la música cubana en Colombia y de la música colombiana en Cuba entonces aprovechamos para mencionar que eso fue recíproco claro que ellos nos influenciaron bastante en los instrumentos etcétera pero también a los cubanos les gustó la música colombiana aquí hay aquí por ejemplo miren este porrito que vamos a ver así Romy un fragmentico breve linda caleñita linda caleñita mi amor tú eres la manera cantando mis amores tienes la gracia y la dulzura tropical por eso caleñita yo te canto mis amores yo te cantaré bien y solo cantaré por ti porque tú eres bonita ay mi linda caleñita porque tú eres bonita ay mi linda caleñita tú reinarás mi linda caleñita siempre será la linda morenita tú reinarás mi linda caleñita siempre será la linda morenita bueno entonces esto es autoría de Lucho Bermúdez te quiero hacer esta pildorita ese es el segundo porro que graba la sonora y la sonora matancera hizo también una huaracha que se llamaba deja la dar contra el fuego que la canta Daniel Santos y hay una parte que es mamá no puedo con ella y sale un pedacito que te parta y dice mamá no puedo con ella resulta que llega Nelson Pinedo graba el ermitaño cuando va a grabar eso le dice oye y eso que es un porro y comienza a mamá y ese porro que es el novio de la porra exactamente diciendo que no conocían eso cuando ya habían grabado dos porros uno en el 45 y otro en el 52 como que desconocido para ellos prácticamente el personal de la sonora se conservaba no se habían cambiado mucho por ahí uno que otro y todo se conservaba casi el grupo completo entonces Matilda Díaz con Lucho Bermúdez se presentaron estuvieron también en el salón tropicana que es un ustedes la conocen un epicentro nocturno donde el tropicana el tropicana si entonces el paso de Lucho Bermúdez ah bueno y el prende la vela que ya lo hemos mencionado que inclusive hay unas grabaciones nuestro amigo Rafael Bassi hizo algún escrito en la revista La Lira o algo así o pasaron un video eso lo pueden ver ahí en YouTube amigos estamos hablando de la vida y obra musical de la maestra Matilde Díaz considerada tal vez no sé o si no fue la mejor por lo menos entre las dos o tres mejores cantantes que hayamos tenido en Colombia con el mayor respeto de las mamás pero pues esto es lo que dicen los grandes críticos y aquí le estamos rindiendo pues un homenaje póstumo porque este año se conmemoran los el 100 el aniversario número 100 de su natalicio si exacto bien entonces esta pareja luego de Cuba viaja a México entonces hablemos un poquito de su relación con pues en México una orquesta importantísima que fue la maestra Rafael de Paz y bueno allí está hubo otro cantante que también fue muy cercano a nosotros Tony Camargo que cantó la versión la segunda versión del año viejo y eso lo había grabado el compositor de aquí Santander Díaz Santander Díaz con la orquesta de Vizora Fuentes que era dirigida por Puente Verlade pero en México recordemos que ya había estado Luis Carlos Meyer con esta orquesta en fin como fue el paso de Lucho Bermúdez creo que grabaron allí en México entonces que podemos decir había sucedido lo mismo Lucho Bermúdez viajó con su esposa Matilde Díaz y entonces se hizo muy amigo de la orquesta del maestro Rafael Rafael de Paz tanto fue así que el maestro Rafael de Paz se hizo el músico para confirmar la orquesta de Lucho la orquesta ahí la orquesta varía un poco también por el acento musical que llegan a tener los mexicanos que se le impregna pues a la música de cualquier parte del mundo en este caso la música la música colombiana Matilde Díaz tiene la particularidad de que es una vedette canta de todo característica del músico colombiano y canta canta de todo canta boleros canta cumbia canta por cantar es una calidad entonces Matilde Díaz allá graba parte del repertorio que había grabado aquí graba por ejemplo la guajira te busco bueno ya maestro pare ahí un segundito por favor vamos a hacerte la guajira muchas personas que tal vez desconocen asuntos técnicos musicales no diferencian entre un bolero y una guajira estamos hablando de música popular cubana entonces estas músicas tienen como unas características o sea que las identifican tienen como especie de una fisonomía pues que las distingue de un género distinto entonces esa guajira la guajira pero en cuba los guajiros son los campesinos pero aquí en Colombia guajira es un departamento al norte de Colombia y a los habitantes de allí le dicen los guajiros por ejemplo Luis Díaz es alguien futbolista guajiro pero en cuba guajiros son como los campesinos del campo bueno entonces ellos allá tienen un tipo de música y una de las características musicales que armónicamente hacen por ejemplo guantanamera esto es la guajira más conocida tal vez bueno entonces Lucho Bermuda bueno esto de quien es de Lucho Bermuda es esa canción de Lucho Bermuda y Armando Cañabera y el cantante la letra es de Eugenio Eugenio Armando es Armando Armando Cañabera Armando hermano de Guajardo ah ok entonces la letra es de Armando Armando Cañabera y eso lo respetaron las casas disqueras la Sondoluz puso Armando Cañabera Lucho Bermuda y México hizo lo mismo en Irresa se respetó eso hay que respetar los derechos autorales entonces miren amigos miren un bolero en guitarra más o menos es así te busco por la distancia mira un ching 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 estoy explicando ya lo vamos a cantar esto es lo que llaman un bolero ok pero una guajira tiene esto te busco por la distancia aquí ahí es donde está la diferencia la diferencia aquí armónica pero esas son cosas sutiles que tal vez de pronto no se no se alcanzan a identificar a distinguir si pero esto es el género es una guajira si entonces quería hacer esa anotación ahí como porque de pronto alguien yo he escuchado eso no hay que el bolero cántate este bolero te busco eso es una guajira